Últimamente hemos hecho varias compras por una página llamada GearBest y compartimos con ustedes lo que hemos comprado por allí. Hemos comprado que si unos audífonos que los vieron hace unos días, también hemos comprado un teléfono y también otras cosas. Entonces muchos de ustedes cuando les dejamos el link de compra se preguntan cómo hacer la compra. Hubo un comentario que colocaron donde decía denle like para que hagan un tutorial de cómo comprar por esta página. Entonces es por eso que hoy les traemos el tutorial de cómo comprar por esa página. Bueno, la verdad es que es bastante sencillo comprar y les vamos a hacer esta vez un paso a paso de cómo hacerlo. Así que solamente deben prestar muchísima atención y bueno, si ya se animan, de igual manera todos los links se los vamos a dejar en la cajita de descripción por si ustedes desean ir a las páginas y comprar. Para que lo puedan hacer muchísimo más fácil y bueno, esperamos poder ayudarle. Así que ahora sin más preámbulo comenzamos con el video. Bueno, cada vez que nosotros hemos hecho este tipo de videos acerca de paquetes o de las páginas para comprar por internet siempre les dejamos en la cajita de descripción un link y ese link es el que aparece aquí, que es el de la página de Gearbest. Entonces ustedes simplemente le van a dar click a ese link que les dejamos y van a dejar que la página cargue. Sí, y entonces ya una vez en la página, cómo entran aquí es donde ya van a poder visualizar todos los productos que hay. Pero lo primero antes de ver los productos y decidir qué comprar, les recomendamos que se registren. Con el link que nosotros les dejamos, les van a dar 50 puntos. Esos 50 puntos quiere decir que son un dólar. O sea, por cada 50 puntos es un dólar. A medida que ustedes vayan comprando cosas, les van a ir dando puntos. Y también ellos siempre piden que les den una pequeña descripción de cómo fue su experiencia de compra, cómo fue el producto. Y si ustedes responden eso, les dan puntos. Digamos que ustedes tienen 5 dólares en puntos. Entonces si van a comprar un teléfono que cuesta 150 dólares, entonces pueden tener un descuento de 5 dólares y les sale 145. Para eso es que funcionan los puntos. Entonces, bueno, vamos a registrarnos. Obviamente ya esto está registrado, pero va a hacerlo con correo diferente para que ustedes puedan ver cómo se va a registrar. Sí, voy a colocar mi correo de Hotmail porque ya yo estoy registrado con el correo de Gmail. Y es muy sencillo. Es como registrarse por Facebook. Y bueno. Incluso, ustedes pueden ahorrarse todo esto simplemente dándole aquí en conectar desde Facebook. Y si están conectados desde allí, ya también se pueden registrar de una vez. Pero en este momento lo estoy haciendo con el correo. Anotamos este código y listo. Le damos registrar que esto esté marcado. Y bueno, y listo. Aquí aparece este mensaje donde ustedes nada más le tienen que dar aquí. Y va a llegar un mensaje al correo. Y aquí lo tengo abierto. Que es este. Y lo único que tienen que hacer es darle clic a este enlace del correo que les envió Giribus. Eso es para activar la cuenta. Como ven aquí, aquí dice que su cuenta ha sido activada. Y ya están preparados para hacer todas las compras que quieran y que necesiten. Ahora sí pueden como que darle a comprar. Comprar ahora. Sí. Entonces, por ejemplo, para comprar se van a este loguito de Giribus. Y supongamos que quieren comprarse, no sé, un celular. Ajá. Un celular. Aquí aparece Mobile Phone. Nosotros les recomendamos esta marca de Xiaomi. Y aquí hay, bueno, dos distintos celulares y todo eso. Este es... Y así, ¿eh? Entonces, supongamos que queremos comprar este. Dice que está en 20% de descuento. Sí, porque el celular de Nicole en ese tiempo costó 100 dólares y ya está como en 130 y algo. Sí, de hecho es este mismo. Está en 142, sí. Y de paso que estaba en ese precio, nos lo dejaron por una promoción en 92. Más o menos. Entonces, sí, hay que aprovechar estas ofertas que de verdad son muy buenas. Entonces, ya, supongamos que ya este teléfono les gustó. Por aquí abajo siempre hay videos donde explican más o menos cómo es el teléfono. Y lo pueden ver también. Entonces, le dan añadir al carrito. Aquí aparece cuánto cuesta el envío. Como pueden ver, es prácticamente gratis porque es 0.17 dólares el envío. O sea, 17 centavos. Y aquí en el carrito aparece 1, que es el producto que ustedes colocaron. Ustedes pueden seguir añadiendo cosas al carrito. Pero si ya no quieren seguir añadiendo, entonces le damos clic al carrito. Y le damos proceder al check, que es como proceder al pago. De aquí nosotros tenemos que anotar la dirección, como piden. Tenemos que anotar nuestro nombre completo, el apellido, la calle, todo. El país y, como dice aquí, la ciudad. Y el número de teléfono y el código postal. Muy importante de que no se equivoquen en llenar toda esta dirección. Supongamos que ya anotaron todo y la siguiente página que les va a aparecer les va a indicar que su pedido va a llegar de 15 a 25 días. También hay una opción que ustedes pueden elegir si lo quieren demasiado rápido. Que llegue entre 3 a 7 días. Pero, claro, ahí sí el envío sí cuesta un poco más, porque es un envío exprés, para que sea rápido. Y cuesta 23 dólares. Pero ya, el que no tiene apuro en que las cosas lleguen, pueden elegir este. Y sí, de por sí siempre, siempre llega. Ah, otro dato importante. Si están comprando un celular o algún otro producto que cueste menos de 200 dólares, no van a tener que pagar nada extra cuando llegue, por ejemplo, al país Perú. No sé de otros países, pero por ejemplo aquí, no van a tener que pagar nada adicional. Bueno, entonces seguimos bajando, ¿no? Este es el precio en total, 142 dólares. Y aquí dice, método para pagar, puede ser por PayPal. Si ustedes tienen crédito o saldo en PayPal, pueden pagarlo desde allí fácilmente. Y si no, pueden utilizar una de estas tarjetas. Ya sea MasterCard, PISA, American Express o Discord. Entonces, ya vamos a darle aquí. Place your order. Aquí me está cargando el PayPal. Algo importante es que sí o sí tienen que tener una cuenta en PayPal, aunque ustedes vayan a pagar con tarjeta. Porque el método de pago es a través de PayPal. O sea, ustedes le van a depositar por medio de su tarjeta el monto de 142 dólares a PayPal y PayPal se lo paga directo a la página. Porque estas compras por internet siempre es a través de esta plataforma. O bueno, la mayoría de las veces. Nosotros ya tenemos nuestra cuenta. Y lo que vamos a hacer es que vamos a loguearnos. Y aquí colocamos la tarjeta con la cual vayamos a pagar. Nosotros, por ejemplo, pagamos con una tarjeta de Interbank y nos funcionó perfectamente. Es una tarjeta Visa de débito. Y sí, no nos dio ningún problema. Así que ustedes pueden pagar con cualquier tarjeta. Pruébenla, o sea, hagan el intento. De todas maneras, si no pasa la tarjeta, obviamente no les va a cobrar nada. Así que lo pueden intentar, no sé, con otro banco. Bueno, eso es básicamente todo. La verdad es bien sencillo. Yo también estaba aprendiendo un poco porque la mayoría de las veces que no hace estas compras es Alfredo. Así que, bueno, yo aprendí. Así que sé que ustedes también pueden aprender súper rápido. Bueno, y por último, ya que ustedes han hecho su pago, hay un método para poder hacer el seguimiento de este producto. O sea, para ver por dónde va y todo eso. Y es que ustedes van aquí a esta opción con su cuenta y le dan My Orders, que son mis órdenes o mis pedidos. Y lo último que nosotros pedimos fue este cargador y este cable que ya ustedes vieron en un blog anterior que nos llegó. Entonces nosotros le damos aquí, que dice Order Number, o sea, el número de orden. Le damos clic y se nos carga, ¿verdad? Esta página de aquí, donde están los productos detalladamente. Ok, le damos aquí, donde dice Track. Este número que les sale aquí, ustedes pueden hacer el seguimiento con una página que les vamos a dejar en la descripción. Bueno, es esta, para que ustedes la vean. Y aquí van a colocar ese número. Yo lo voy a colocar para que puedan ver. Y ahí me aparecen todos los detalles. Por ejemplo, este ya nos llegó. Y miren, aquí están todos los detalles. Desde que salió hace tres semanas, salió... Estuvo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Y ya, aquí dice, ya Lima, Perú. Ya llegó, llegó el centro de calificación postal. Una vez que llegue aquí, ya ustedes pueden hacer el seguimiento por SerPost. Y ahí aparece que sí, ya salió a entregarse el producto y todo eso. SerPost es un servicio de aquí de Perú, de envío de correo, que también pueden hacer seguimiento a través de su página. Y bueno, este ha sido todo el video por hoy. Esperamos que les haya gustado y que de verdad les haya servido muchísimo. Ahora esperamos que sus compras sean más sencillas de hacer. Y pues si les gustó este video, denle una manito arriba. Suscríbanse a nuestro canal y recuerden activar la campanita de notificaciones para que les llegue una notificación cada vez que subamos un video. Bueno, gracias por ver y nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¿Y Abril? ¿Te gusta cómo grabamos, Abril? ¡Ay, qué hermosa! ¡Saluda Viola! Me quedé tranquilita mientras mis papás grababan. ¡Gracias! ¡Gracias!